¿Qué es la farmacia Molino? ¿Qué hemos querido hacer? O como si fuera una pequeña feria de muestras, hemos querido dar una fiesta de verano, enfocada sobre todo a la mujer, y va a haber diferentes talleres, diferentes experiencias, como por ejemplo manicuras, maquillaje, cata de ampollas, vagamidad de elasticidad, el poro, van a hacer masajes para la circulación, tenemos para probar muchos protectores solares, todo esto va patrocinado por varios laboratorios, entre ellos se puede ingerir, allí está el grupo L'Oreal Vichy y la noche que os saben, más de allí, por esta parte de aquí tenemos el stand de Caudalie, una marca francesa, allí tenemos el stand de Cantarialax, y allá tenemos el stand de Nuxe, por este rincón de aquí, el stand de Alte con Germinal, más allá tenemos Fritz-Ide, Dex-Selfies, y Mieco-Metix, y ahora pues ya vamos a empezar dentro de las nueve, empezamos, tenemos que esperar un poquito, y empezamos a... María, ha innovado un poco la farmacia, ¿verdad María? ¿Has cambiado...? Bueno, yo intento hacer todo lo que se me ocurra, y esa es la forma, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí y demás? Porque, no sé, creo que, no la farmacia, aparte de seguir el medicamento y demás, también tenemos que hacer muchas cosas. Además, ¿te gusta mucho la estética, la...? Me gusta mucho todo el tema de la parafarmacia, todo el tema de la venta libre, tanto nutrición como la de la farmacia, es una de las cosas que más me apasiona y lo que más me he especializado siempre. Pero también me gusta mucho el tema de capilar, me gustaría mucho ir metiendo poco a poco de todo, de todo un poco. ¿Termina ya en verano la actividad o luego seguirás haciendo más cosas? Bueno, en verano vamos a hacer un impas, porque hay mucha gente que no le apetece el calor y demás, pero ya estamos ideando cosas, para septiembre vamos a hacer una cosa en el hogar del pensionista, para las personas mayores vamos a hacer una charla de una psicóloga, sin nada de productos ni nada, sino una psicóloga. Y ya para diciembre, pues queremos, a lo mejor estamos imaginando ahí alguna cosa en Navidad. Muy bien, pues muchas gracias, con las buenas y felicidades, y que tenga mucho éxito. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.